Vámonos con más porque vecinos de Tláhuac dicen que la temporada de lluvias es sinónimo de pesadilla. ¿Cómo leído usted? Aquí caen unos aguaceros tremendos, periférico inundado, el tráfico parado. Y bueno, los vecinos de Tláhuac señalan que además de encharcamientos e inundaciones, les deja bastante basura. Vamos a escucharlos. Curvaneando por las calles de nuestro bello México, llegamos a Pablo Banuet y Luis Delgado, Colonia La Conchita, Barrio Zapotitlán, Alcaldía Tláhuac. Esto que veo a mis espaldas podría ser un hermoso paisaje. Lamentablemente no lo es, porque pasamos de esto a esto. Y es que la contaminación del canal, conforme avanza, se empeora más y más, por lo que nos surgió la duda. ¿Será culpa del ciudadano o de las autoridades? Preguntamos al público y esto es lo que opinan. De las dos partes, porque los ciudadanos no sabemos respetar, a pesar de que tenemos el servicio de limpia, dos, tres veces por semana, la gente sigue tirando la basura a donde no debe. De los ciudadanos, bueno, de las dos, porque luego vienen a tirar la basura y ahí se queda mucho tiempo. Pues muchos del mismo ciudadano, porque los de aquí tenemos el cuidado de que si pasa el carro de la basura, pues tirarlo en el carro de la basura, no agarrar el canal como el carro de la basura. Aquí los vecinos, viernes, sábado salimos y están las bolsas de los taqueros con los rabos de la cebolla, los platos desechables, animales muertos, muebles. De ambas, o sea, las autoridades ponen mallas y lo que sea, pero no las cuidan, no hay vigilancia, no hay camiones suficientes para recoger la basura donde esté separada la basura. Entonces la gente viene y la tira y al ciudadano los tira, se les hace muy fácil pasar y tirarla sin considerar que no estamos en su casa. Pues esta es la problemática, estas son las opiniones, ¿usted qué cree? ¿La culpa es de los ciudadanos o de las autoridades? Mientras tanto, nosotros seguiremos urbaneando por las calles de nuestro bello México. A quien corresponda. Berenice Hernández Calderón, alcaldesa de Tlahuac, esto es lo que está pasando por allí en su territorio, definitivamente a culpa de los dos. Uno, edúquese señor, señora, por favor, hay que uno, tratar de reducir la basura, no hay que generar tanta basura. Dos, hay que depositarla en el lugar que corresponde, no hay que ser, con el perdón de la palabra y de los cochinitos, cochinitos, porque hay lugares en donde depositar la basura. No es posible, teniendo esos paisajes tan hermosos, vean nada más, ahí donde estaba el señor y se veía de fondo verdecito, qué bonito se veía, qué bonita colonia podrían tener, subir la plusvalía de su comunidad, con árboles, con vegetación, pero no se cuida. Ahora también, por parte de las autoridades, ¿por qué no subimos la multa? Hay que subir la multa, que esté bien cara, para ver quién se atreve a volver a tirar basura por allí, entre todos, tenemos que sacar a este país adelante.